Escuelas municipalizadas y particulares subvencionadas participaron en la segunda versión del Canto al Medio Ambiente organizada por la Escuela José Opaso Díaz en el gimnasio Enrique Don con el fin de incentivar el cuidado de nuestro entorno. Cuando hicimos la primera versión pensábamos que ahí terminaba pero tuvimos el apoyo de la autoridad este año y nos pidió que hiciéramos esta segunda versión un poco más ampliada porque esta vez involucramos e invitamos también a los liceos o sea, la enseñanza media también está participando en esta oportunidad. Hay bastante entusiasmo aparte de los alumnos. Sí, es que es una actividad bonita a los chicos les gusta participar les gusta exponer sus gracias, sus cualidades artísticas. Y también creando conciencia con el tema del medio ambiente. Exacto, o sea, la finalidad nuestra es el objetivo nuestro es un alumno que es capaz de sentarse a cambiarle la letra a una melodía y pensar en el medio ambiente estamos seguros que una vez que termine de escribir se va a levantar de lo que está haciendo ya con otra mentalidad. Este es un trabajo bien significativo para los establecimientos educacionales ya que se entregaron las bases con un tiempo considerable puesto que más que preocuparse de lo que es la afinación propiamente tal hay que preocuparse también de la interpretación y de la elaboración de las letras cuyo requisito es entregar un mensaje sobre el cuidado de nuestro medio ambiente. ¿Han trabajado profesores de música de los diferentes establecimientos? Así es, sin duda que los establecimientos se han preparado con su profesor de música o con un profesor que que tenga o posea las cualidades suficientes para poder orientar a los estudiantes en el ámbito musical y también en el ámbito creativo ya que esto tiene que ver un poco bueno, se mezclan muchas disciplinas tenemos la música la aplicación del lenguaje la redacción la interpretación tiene mucho que ver con el teatro también así que es muy importante lo que se está desempeñando. Dos fueron las categorías premiadas enseñanza básica y media resultando los siguientes ganadores en enseñanza básica el tercer lugar lo obtuvo la Escuela Superior Nueva Bilbao con la canción Como la Flor el segundo lugar lo obtuvo la Escuela Enrique Don con la canción Nuestro Mundo el primer lugar lo obtuvo la Escuela José Paso Díaz con la canción A Cuidar el Planeta en enseñanza media el tercer lugar lo obtuvo el Liceo Politécnico con la canción Vivir un Cambio el segundo lugar lo obtuvo el Colegio Bosque de Gaia con la canción Ama Sueña y el primer lugar lo obtuvo el Liceo de Constitución con la canción Nuestro Ser Mira, muy contento porque este es nuestro segundo festival que está abarcando alumnos de enseñanza básica y media de la comuna de Constitución y los chicos se han entusiasmado mucho en esta actividad ellos escriben su letra y luego buscan una música y participan alumnos con su instrumento y todo y bien interesante buena la acogida de los colegios entonces es muy, muy bueno muy bueno para que los jóvenes tomen conciencia de la importancia que tiene la protección de los medioambientes y ellos le ponen su música entonces muy, muy bueno Parte fundamental es impartir este tipo de enseñanzas a los más pequeños para crear un cambio de conciencia sobre nuestro mundo y así cuidar el medioambiente y así cuidar el medioambiente son y too Gracias.